¿Qué es el Ministerio de Medio Ambiente? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que ha habido una gran cantidad de movimiento de trabajo también en estos días. Y por supuesto es importante también informar a la población acerca de la apertura de los albergues de estos centros en los que los animalitos también están siendo rescatados. Sí, como bien dices, el trabajo ha sido intenso estas dos últimas semanas, principalmente en la parte de lo que es robore, con el tema de los incendios. Pero también como Ministerio de Medio Ambiente y Agua llevamos especialistas, biólogos veterinarios desde acá, más los voluntarios, veterinarios también, digamos, de otras instituciones. Y también de la gobernación de Santa Cruz, del zoológico de la ciudad de Santa Cruz, de la sierra, todo. Y a la cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Agua hemos conformado, se decidió habilitar centros de rescate o refugios, como también le llaman, para aquellos animales que están escapando del fuego o están heridos o deshidratados, con hambre, los llevamos a esos centros de rescate. Hemos habilitado por el momento tres, uno en Puerto Suárez, en el Parque Nacional Otúquiz, otro en Roré, en la localidad denominada Aguas Calientes. Y otro en San Ignacio de Velasco. Ahí estamos recibiendo todos los tipos de animales que encuentra la gente, que encuentra los bomberos, que encuentra el ejército, que encuentra la gente que está ahí combatiendo el fuego, recupera, rescata y nos los entrega. Nosotros también pasamos, hacemos rastrillajes y buscamos a algunos tipos de animales y los llevamos a estos centros. Hacia esos centros, ¿no? Pues se tiene contabilizada la cantidad de especies que están en cada uno de estos centros. Claro, el más antiguo, así entre comillas antiguo, es el centro de aguas termales, que está en Roré, aguas calientes, perdón, Roré. Ahí han llegado 24 individuos, llamémosle así, de 10 especies. 10 especies en diferentes, con diagnósticos distintos. Por ejemplo, han llegado tucanes con el ala rota, o con la patita rota, o también han llegado, por ejemplo, hemos llevado 8 tortugas, petas, que se llaman por allá, deshidratadas, que el ejército lo ha recuperado de ahí, de la zona de los incendios. Y son como 10 especies, 10 especies entre serpientes, entre aves, entre reptiles, tortugas, tucanes, etc. ¿Cuál es el procedimiento a partir del rescate de los mismos? ¿Cómo se procede para su rehabilitación o el apoyo? Bueno, como Ministerio de Medio Ambiente de Agua hemos hecho un protocolo, ¿no? Todo tiene su protocolo. Una vez que nos reportan a nosotros, vía celular o cualquier vía, nosotros vamos, lo recogemos y lo llevamos al centro, y allá están los especialistas, veterinarios y biólogos, y ellos hacen una valoración médica, ¿no? Entonces, según ese, ellos como médicos veterinarios tienen su procedimiento, entonces, en función a lo, cómo, cuál es el diagnóstico, proceden. Por ejemplo, hubo un tucán, uno de los primeros tucanes que se rescataron, no pudieron atenderlo ahí, porque también, digamos, es limitado, pues, ¿no? Es un centro de rescate temporal, no tienen todas las condiciones que tiene, puede tener otra clínica. Entonces, eso ha sido remitido, por ejemplo, a Santa Cruz, al zoológico, donde ahí tienen otras condiciones, y allá, bueno, lamentablemente se le tuvo que amputar el ala al tucán, porque, por si no, iba a ser peor. Entonces, ese tipo de cirugías, si vale el término, en estos centros no se puede realizar, si es de mucho riesgo, digamos, entonces se lo deriva a Santa Cruz. Más adelante, ¿qué va a pasar con estos animalitos? Bueno, de las 10 especies hay algunos que son, han sido domesticados, que no han sido, digamos, producto del, que no se están escapando del fuego, sino que gente de alguna población, de alguna comunidad, ha visto la oportunidad de entregarlo a su animal. Por ejemplo, esos animalitos ya no pueden ser reinsertados, otra vez al bosco. A su hábitat, no se puede. Pero hay otros que sí. Entonces, luego de su curación, de su rehabilitación, antes de que esos animales se acostumbren al humano, hay que devolverlo a su hábitat, ¿no? Ese es el, en términos generales, digamos, el procedimiento. Con relación a la casa furtiva, pues tal vez son circunstancias o situaciones en las que ciertas personas también aprovechan. Había información con relación a este tema. ¿Esto es cierto o no? ¿Se tiene conocimiento? Y si es que, pues, estuviésemos enterados de algún caso de esto, se puede también realizar la denuncia. Sí, sí, en realidad eso es muy lamentable. Es muy lamentable que haya este tipo de gente. Son cazadores de oportunidad, le llaman. Ya. Que aprovechando la situación, el pánico en que se encuentran los animales, recurren, ¿no?, a esta práctica. Y, bueno, también como Ministerio del Medio Ambiente de Agua, y junto con la policía, en coordinación con ellos, en Las Trancas, tanto en Roboré como en San Ignacio de Velasco, hemos instalado, este, o estamos realizando, este, controles. Controles, ya. Controles. Fruto de ese control, por ejemplo, la otra noche, este, se ha detenido a agarrar una persona con aproximadamente 15, entre 15 y 18 kilos de animales de herida silvestre. Entonces, eso es muy lamentable, ¿no?, porque la insensibilidad de la gente, los cazadores de oportunidad, que hacen su negocio, digamos. Y eso no es pues ni siquiera para autoconsumo, eso es para negocio. Entonces, eso es bastante condenable. Y, bueno, nosotros hemos distribuido en todas las poblaciones los números de contactos, tanto de la policía como del personal que tenemos allá especializado del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, para que la gente pueda denunciar. También hemos sacado cuñas radiales, algún tipo de spot por ahí por la televisión, para que nos ayuden a combatir este flagelo, porque, como allá la zona está ahora bien seca, además de los incendios, las fuentes de agua no son muchas. Entonces, ¿qué hemos hecho como gobierno? Hemos distribuido a lo largo de 20, 30 kilómetros, bebederos, utilizando las botellas, los bidones que van quedando producto del combate al fuego. Lo hemos cortado de una manera de reciclar y lo hemos repartido por todo ello para los animales que estén sedientos, escapando del fuego, puedan alimentarse. Porque hay muchos, por ejemplo, que escapando de esto, intentan cruzar la carretera y ahí también son atropellados por los vehículos. Entonces, además de agua, hemos repartido alimento, alimento para animales de vida silvestre, obviamente. Incluso antes de ayer el presidente Evo, nuestro presidente, estuvo por allá y estuvo en la zona también poniendo agua, poniendo comida ahí en el monte, donde es posible que los animales lleguen y puedan, por lo menos, paliar el hambre y la sed. Y estas son acciones que no solo deberían de tomarse en cuenta en estas circunstancias, sino también, pues, tomando, siempre pensando en que estamos en una época de sequía, en ese sector era también lo que se comunicaba. No solamente se está enfrentando a los incendios o a las quemas, sino también a la sequía que se tiene como una característica de esta época en el sector y que es una acción que deberíamos de tomar en cuenta todos nosotros, o quienes están cerca del lugar, por lo menos. Sí, este año, a diferencia del anterior, está mucho más seco. El año pasado hubo igual incendios. Hubo incendios, pero quizás no en la magnitud de ahora. Lo que hemos podido comprobar ya allá adentro, en el monte, cuando se entraba a combatir el fuego, hemos visto que hay un colchón acumulado de material vegetal, de hojas, así de unos 20 centímetros en algunos lugares, así de alto, que eso es combustible, eso un poquito y empieza a arder. Entonces, el siguiente año, digamos, puede ser que igual se da todos los años en la zona, obviamente va a ser menor, digamos, porque va a haber menos material combustible ahí en el bosque. Perfecto. Para aquellas personas que en este momento nos están viendo, se preguntan en cuanto a cómo pueden coadyuvar, es decir, qué es lo que se requiere para estos centros, estos albergues de rescate, para los animalitos, incluso para los médicos veterinarios, para aquellos voluntarios que están en este sector, o algún veterinario que nos está viendo en este momento y dice, yo también quisiera ir, yo también voy a ir y voy a poder ayudar y apoyar, pero ¿cómo lo logro? Pues existe también el apoyo, ¿no? La forma en que ellos también puedan sumarse a ellos. Sí, por supuesto, por supuesto, hay muchas personas que no necesariamente son veterinarias, que se han acercado, han llevado todo tipo de medicamentos, suero, etcétera, y lo hemos recibido. A diferencia de muchos otros supuestos veterinarios que en vez de ayudar, lo que han ido a ir a armar escándalo y pasando información falsa por las redes, diciendo que el gobierno ha autorizado matar todos los animales, cosas, estupideces de esas, estupideces. Felizmente, hay imágenes, la prensa nacional e internacional ha estado en los tres albergues, ha visto, ha constatado que eso no es cierto. Sin embargo, ese tipo de ayuda, por ejemplo, no la necesitamos. Necesitamos aquellos veterinarios o aquellos profesionales biólogos que vayan allá y se acerquen a las autoridades, porque allá hay un comando que dirige eso en cada ciudad. Entonces, hay muchos que llegan y quieren meterse así, como sea, además, a veces que ni siquiera tienen la ropa adecuada. Y el comando no sabe quiénes son, qué quieren, qué hacen, porque como el ministro lo ha denunciado y el presidente Evo también, ha habido fuego deliberado. Entonces, tiene que haber un control. Entonces, no es nomás ir a meterse, porque a veces, en vez de ayudar, puedes interrumpir. Entonces, ese tipo de ayuda no la necesitamos. Necesitamos gente profesional, sí, que vaya y diga, ¿sabe qué? Mire, yo soy profesional en esta área y ¿en qué puedo ayudar? Y ahí se le dice, bueno, puedes hacer esto, esto, otro, ¿no? Pero así nomás, a tontas y locas, no es aceptable, porque en vez de ayudar, perjudica. Perfecto. Nos vamos entonces, cerramos con esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A usted, Karen, muchas gracias y, bueno, espero cualquier otra invitación. Y, bueno, toda la ayuda que pueda servir o que puedan enviar allá es bienvenida. Muchísimas gracias. Cerramos con ese mensaje para todos ustedes. Toda la ayuda siempre es bienvenida, más en este tipo de situaciones en las que estamos viviendo, no solo en la chiquitanía, sino también, de alguna manera, en todo nuestro país.